All day long el calypso suena All day long todo el mundo baila sin parar All day long el calypso suena All day long todo el mundo baila sin parar Si vienes a disfrutar la fiesta en carnaval Si te enamoras seguro te vas a quedar Con el ambiente y su gente quedas hechizao En la fiesta del callao Del callao Y sigue All day long el calypso suena Suena, suena el calypso All day long todo el mundo baila sin parar All day long el calypso suena Suena el calypso All day long todo el mundo baila sin parar Si vienes a disfrutar la fiesta en carnaval Si te enamoras seguro te vas a quedar Con el ambiente All day long el calypso suena Suena, suena el calypso All day long todo el mundo baila sin parar All day long el calypso suena Suena el calypso All day long todo el mundo baila sin parar Si vienes a disfrutar la fiesta en carnaval Si vienes a disfrutar la fiesta en carnaval Si te enamoras seguro te vas a quedar Con el ambiente All day long el calypso suena Suena, suena el calypso All day long todo el mundo baila sin parar All day long el calypso suena Suena el calypso All day long todo el mundo baila sin parar Si vienes a disfrutar la fiesta en carnaval Si te enamoras seguro te vas a quedar Con el ambiente y su gente quedas hechizao En la fiesta del callao All day long el calypso All day long toda el calypso suena 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 Rompe el labor All day long, baila el calipso All day long, toda la noche All day long, toda mi gente All day long, está gozando All day long, el calipso All day long, el callao All day long, el callao All day long, si vienes a disfrutar La fiesta en carnaval Si te enamoras seguro Te vas a quedar Con el ambiente y su gente Quedas hechizao En la fiesta del callao Callao Rompe el tambor All day long, baila el calipso All day long, toda la noche All day long, toda mi gente All day long, está gozando All day love, del calypso All night love, del callao All day love, del callao All night love Si vienes a disfrutar La fiesta en carnaval Si te enamoras seguro Te vas a quedar Con el ambiente y su gente Quedas hechizao En la fiesta del callao Callao Roque el amor All day love, baila el calypso All day love, toda la noche All day love, toda mi gente All day love, está gozando All day love, del calypso All night love, del callao All day love, del callao All night love Si vienes a disfrutar La fiesta en carnaval Si te enamoras seguro Te vas a quedar Con el ambiente y su gente Quedas hechizao En la fiesta del callao All day love, del calypso suena El calypso suena All night love, todo el mundo Baila sin parar Todo el mundo baila sin parar All day love, del calypso suena En el callao All night love, del mundo No baila sin parar El calypso se va Se va, se va Se va, se va Rompe el amor Puro sabor Brrrr Wip, 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 wip No baila sin parar No baila sin parar Se va, se va Se va, se va Se va, se va